¡Sorpresa! Hoy, me voy hierro al caribe, gallina y coco, coquito, gallina guisada con coco. Vamos a los ingredientes. Aquí están los ingredientes para hacer esta deliciosa gallina guisada con coco. Pimiento, gallina, leche de coco, comino, pimienta en polvo, pimentón dulce o cúrcuma. Estos dos últimos para darle color. Cebolla, una papa, patata, mate, zanahoria, ajo y un limón para limpiar la gallina. Y aquí tenemos pimentón con tres colores de color y sal, por supuesto, como está aquí. Lo primero que vamos a hacer es lavar de la gallina y la dejamos aquí para que vaya haciendo su trabajo. Después, la vamos a escurrir y la vamos a tomar de la pimienta, sal y agua. Lo primero que vamos a hacer es colocar aceite de oliva virgen extra o el que tenga para dorar un poco la gallina. Vamos a colocar la gallina aquí dentro que se dore un poco. Mientras la gallina se está dorando voy a hacer un sofrito con la cebolla, el ajo, el tomate y el pimentón. Aquí tenemos en marcha las dos cosas. Digo, la olla presión, la gallina que se está dorando y aquí estoy haciendo el sofrito. Que tomate, olla, ajo y pimentón. Un poquito de aceite. Y ya tenemos la gallina dorada, selladita. Ahora le vamos a colocar la zanahoria. Y yo en este caso le voy a colocar caldo de pollo casero. Si no tienen el caldo de pollo casero, entonces tomamos media pastillita de caldo de pollo concentrado y la ponemos en agua caliente y entonces se lo ponemos. Ahora yo voy a colocarle, porque la gallina es dura, voy a colocarle la capa para que haga presión. La voy a dejar aquí unos 15-20 minutos. Ya tenemos la gallina blandita, muy blandita. Ahora vamos a agregar el sofrito. También la patata. Pero no ha hecha láminas, ni un trocito, ni un cuadrito, sino así como rasgado. Suelte todo su almidón. Ahora le colocamos la leche de coco. Estoy echándole la mitad de esta lata. Y ahora vamos a poner el tomino. Y el color. Yo prefiero echarle el tom dulce. Este ingrediente que nos puede faltar es el cilantro. Y ahora lo dejamos que esto se siente. Y luego ampliar y a disfrutar. Estamos ya a punto de disfrutar esta delicia. Esta es nuestra gallina. Vamos a degustarla. A ver que tal. Oh, me está echando huevo. Como me la imaginaba. Vamos a piedra. 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 No, o ayúlvesem. Llatozla farmego.